Y esto tiene que ser banda emergente y yo que sé, la portada ya me está llamando aquí la atención, que flipas, así que vamos a darle caña aquí, tenemos al niño y pistola, and then the rain started, no sé quién ha mandado esto, pero vamos a darle aquí, tiene pinta esto que flipas, vamos a darle caña. Ya esta intro me está recordando al Champagne Supernova de Oasis. Robert, let's go baby. I got in a hurry, but two miles from there, three policemen stopped my car, take cop reported through the radio. I said to the captain, that man was no good, so you better shut your mouth. Where is the weapon, I think you better tell. ¿Ves? Por ejemplo, a mí este tema también me está molando muchísimo, pero hay que reconocer, ¿sabes? Que es un tema más que lo puedes, como la palabra, predecir lo que va a pasar, ¿no? Tiene un sonido más familiar, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, la otra banda, aunque igual esto lo disfrute un poco más, me han llamado la atención por esa misma razón, ¿no? Cosas que te chocan, ¿no? Y que te hacen pensar un poquito y decir, a ver, ¿qué están haciendo aquí? Pero bueno, rápido, ¿de dónde sale esta banda? ¿De dónde sale esta banda? Estoy flipando. ¿Cómo se puede hacer esto? Estos son gallegos? ¿Qué me estás contando tú? Esto es bestial ¡Qué bestial! 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 De estas... Lo que iba a decir. Que una de las cosas que siempre me han hecho gracia de estas bandas, ¿no? Es... Lo guay que tiene que ser... Tocar el órgano en una de estas bandas. Porque normalmente estás tocando dos o tres acones. Tienes... Y luego haces el... ¡Bestial! Pero bueno. Mira. Este era el último tema. Pero quiero dejaros...